Vale, Machine Learning, ¿vale? Cada X tiempo, Firebase, bueno, los de Google añaden cosas nuevas a Firebase, ¿vale? De lo último que han añadido es Machine Learning, ¿vale? A ver, Machine Learning es el nombre guay de ponerle el nombre a cosas, que realmente, pues, que son, hay algunas cosas que son muy triviales y hay otras que, bueno, que sí que molan un montón. De entre todas las funciones así un poco a grosso modo, ¿vale? Tiene reconocimiento de texto, de imágenes, ¿vale? O sea, tú haces una foto y te reconoce el texto de esa imagen. También hace dedición de caras, ¿vale? Te dice, pues, dónde están los ojos, la nariz, la boca, o sea, si está sonriendo, si está triste, si está enfadado, etcétera. También sabe detectar objetos, pues, le pones una foto, detecta, pues, si eso es un armario, si eso es una silla, cosas así, ¿vale? Eso es tanto el Object Detection como el Image Labeling. El Vision Edge es, pues, poder determinar si, junto con el Popular Landman Recognition, detecta, pues, si es un paisaje soleado, con nubes, o si eso es una, o si es un monumento nacional, como puede, un monumento de estos, pues, de visitar como las pirámides, o como, bueno, como un estadio de fútbol o cosas así, ¿vale? Luego también es capaz de reconocer el idioma de un texto hablado y escrito. Es capaz también, que esto me parece muy absurdo, que es leer códigos de barras, y eso, bueno, pues, eso lo hacíamos ya hace años. Y también es capaz de traducir textos, ¿vale? Todo esto, bueno, son varias funciones que añadieron al kit, ¿vale? Hay varios spots para cada uno de ellos, ¿vale? El core del Machine Learning Kit es este, Machine Learning Vision, pero luego hay, bueno, el del Face Detection, ¿vale? Que es este, el del Label Mode, que es este, el del Object Detection, que es este, ¿vale? Y hay muchos más, ¿vale? Un código, pues, ejemplo de cómo hace el detector de cara, pues, bueno, pues, fijaos, todo se basa igual que antes en el UI Image, lo que hace es una foto, ¿vale? Entonces busca la cara. También se puede hacer con, obviamente, con la cámara, ¿vale? Y pasar cada frame de la cámara por un UI Image. Entonces, vamos a hacer un móvil sin problema, ¿vale? Entonces, le pones las opciones, que es Performance Model, Landmark Model y Lightification Model, y entonces, pues, te puede detectar una cara o no, ¿vale? Y este es el nivel. Fijaos que es el nivel que puede detectar, pues, dónde está el landscape de la cara, luego el entorno, bueno, el contorno, y cada uno, pues, si está, el labio superior, inferior, tal, si está sonriendo, la nariz, dónde está colocada, los ojos, tal, para ver justamente la expresión de la persona, ¿vale? También lo mismo, el label model, para ver si realmente esto es un paisaje o no, si está soleado o no, con nubes y esas cosas, pues, esto se hace más o menos así, se puede hacer, pues, con confidence threshold, todo el machine learning, si habéis hecho alguna vez, funciona, pues, con niveles de confianza, ¿vale? Entonces, tú puedes darle una confianza al algoritmo, perdón, al algoritmo de un 0,7%, o sea, que sería un 70%, y entonces, de esta manera, pues, poder saber si la imagen es correcta o no. Entonces, dependiendo de las pruebas que tú hagas, el nivel de confianza subirá o bajará, ¿vale? Lo mismo para el track objects, pues, muy similar, ¿vale? Que para poder trackear objetos, pues, como sillas, jarrones, o cosas así, que no le veo mucho la función, pero bueno, lo tenemos ahí.